Bueno, por lo menos se nos fue ese efecto de robo. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde creen que van ustedes? Un momento, si uso mis poderes, ¡destruiré el edificio entero! ¡No quiero hacer eso! En fin, Pony, ¿cómo es que sigues vivo? ¿Sabes qué? Ni siquiera sé cómo yo sigo vivo. Bueno, ¿saben qué? Les daré una oportunidad para irse y nunca volver a venir. Pero han caído en mi trampa, así que acabaré con ustedes ahora mismo. Un momento, ¿qué? ¡Yo puedo volar!